Hola a todos, mi nombre es Yomaris González, soy de Panamá, específicamente de la Universidad de Panamá, la primera casa de estudio que fue fundada en ese país. Y bueno, al estar acá en la NUS, en este congreso, en esta reunión de red, en la mesa en que participé como coordinadora, puedo mencionarle algunas conclusiones, específicamente del tema de accesibilidad al entorno físico y a la comunicación, que es muy importante que nosotros comencemos a valorar que las personas con discapacidad no solamente quieren llegar al entorno físico o entrar a una estructura, sino que también es importante poder acceder a la información y absolutamente a todos los recursos o a todas las cosas que ofrece su entorno. Es decir que nosotros tenemos que seguir trabajando para que la inclusión se dé no solamente en la parte física, sino también en la información. Y eso involucra el hecho de que tenemos que comenzar a incorporar a la empresa privada, tenemos que comenzar a incorporar a actores externos, a que también con su información, con su conocimiento, con su recurso material o económico, contribuyen en el diseño de estructuras o de ayudas técnicas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los sentidos. No es solamente incluir a una persona que llega en silla de ruedas a través de una rampa o un vado, sino que las personas que no tienen acceso a estas ayudas técnicas también puedan contar, ejemplo, con sillas con una posición adecuada, ergonómicas o diseñadas exclusivamente para personas con lesiones a nivel medular. Todo eso involucra la inclusión de las personas con discapacidad y lo que es el acceso a la información y a los lugares o al entorno físico. También tengo que señalar que la información es importante que llegue a todos. Y la manera en que llegue a todos es cuando nosotros comenzamos a contemplar a todas las personas sin importar su condición para poder transmitir la información. Es decir que va más allá de una tableta o una información en braille, va más allá de eso. Si no es incluso lo que decimos o lo que grabamos o lo que la información que transmitimos o la petición que hacemos sea pensando en las personas sordas, las personas con discapacidad visual, en las personas con lento aprendizaje. Es pensando en todos y que todo lo que nosotros construyamos o diseñemos se pueda usar por todas las personas. Es decir que esa usabilidad tiene que estar presente en todo lo que nosotros querramos hacer. Así sea una volante para repartir, así sea una estructura física, pero que absolutamente todo contemple a las personas con discapacidad. Y digo personas con discapacidad porque cuando decimos todos los estamos contemplando a ellos, pero a veces nos olvidamos que estas personas tienen derechos. Y es por eso que hablamos entonces de las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Entonces les exhorto a todos a que procuremos diseñar para todas las personas por igual. Y quiero destacarles que en la Universidad de Panamá, específicamente la Facultad de Arquitectura ha dado un paso grande creando una maestría en diseño universal. Eso nos dice que estamos ya preocupados por nuestros ingenieros y arquitectos para que hagan diseños pensando en todas las personas y que sean practicables los espacios, sean amigables y la usabilidad siempre esté presente. Gracias.